No sé si puedo olvidarte Es probable que nunca lo muere Solo espero que cuando vuelva a escuchar de ti Me diga que tú tampoco eres feliz Que solo lo has sido conmigo Para mí las cosas no han sido fácil No te he dejado de pensar Olvidarte tiene cierto grado de dificultad Se les hace fácil porque ven las cosas desde afuera ¿Qué van a saber? Si no los has besado ¿Cómo me besaste? Todo quedó intacto ¿Cómo lo dejaste? No he podido armar Este rompecabezas Falta la más importante de las piezas Faltas tú aquí En mi corazón Olvidarte Que tiene cierto grado de dificultad Se les hace fácil porque ven las cosas Desde afuera Desde afuera Y no No, no, no No, no, no Cualquiera ¿Qué van a saber? ¿Qué van a saber? Si no los has besado ¿Cómo me besaste? Todo quedó intacto Todo quedó intacto Todo quedó intacto ¿Cómo lo dejaste? No he podido armar Este rompecabezas Falta la más importante de las piezas Faltas tú aquí Faltas tú aquí En mi corazón Olvidarte como hoy Si te miro en todo Regresa por favor ¡Gracias!